¿Cuál es el cambio climático que afecta a las mujeres? ¿Cuál es el cambio climático que afecta a las mujeres? Y además asumir las tareas del cuidado de la familia y tareas comunitarias. Todo esto implica una sobrecarga de trabajo sobre los cuerpos de las mujeres. Esta realidad tiene particularidades según la región geográfica en la que viven, el acceso a los recursos como agua o tierra, el ingreso monetario que tengan, el nivel de instrucción, la pertenencia étnica. Estas condiciones van a incidir en las estrategias que las mujeres crean para enfrentar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, en diferentes zonas del Ecuador las mujeres se organizan para hacer agroecología, recuperan los saberes ancestrales, fortalecen las economías solidarias y crean resistencia social para proteger la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!